Bueno mis granjeros, miren que espectáculo nos brinda la naturaleza esa es la pintada, farallones de pintada miren como abraza la neblina a farallones y miren el nevado del Ruiz miren mi gente, esto lo podemos apreciar estas maravillas desde acá de granja y mirador el viajero mi gente que belleza el nevado del Ruiz, miren desde granja y mirador el viajero un espectáculo de mañana Dios los bendiga a todos y un muy buen día para todos